Después de su encuentro cercano con el xenomorfo en Alien, el octavo pasajero, Ellen Ripley está de regreso luego de haber sido encontrada y despertada de su hipersueño. Pero el no poder dejar su experiencia traumática atrás la obliga a enfrentar su más grande temor para ayudar a otros. Sin saber que eso la llevaría a estar frente a frente con el origen del problema. Ofreciéndonos un épico e inolvidable enfrentamiento final. Aliens, Alien 2, el regreso. A continuación, por Las Repetibles. Bienvenidos a una nueva edición de Las Repetibles, el podcast por excelencia para los fanáticos del cine de habla hispana que disfrutan de ver sus películas favoritas una y otra vez. Me llamo Alfredo Clark Lindo y soy su amigo y anfitrión. En este episodio les traigo una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Se trata de una película que obtiene altas calificaciones por su acción, actuaciones, resonancia emocional y desarrollo de personajes, a la vez que ofrece emoción, tensión y espectaculares secuencias que tienen la capacidad de complacer a los fanáticos de los géneros de acción, ciencia ficción y terror. De ritmo tenso y dirección experta, esta montaña rusa cinematográfica ofrece un poco de todo y apenas da a los espectadores la oportunidad de recuperar el aliento mientras sus personajes pasan de una situación desesperada a otra. Me refiero a Aliens, Alien 2, el regreso, con las actuaciones de Sigourney Weaver como Ellen Ripley, Michael Biehn como el cabo Dwayne Hicks, Paul Reiser como Carter J. Burke, Lance Henriksen como Bishop, Bill Paxton como el soldado Hudson y Carrie Henn como Rebecca Newt Jordan. Dirigida y coescrita por James Cameron, fue estrenada el 18 de julio de 1986 con un presupuesto de 18.5 millones de dólares, logrando recaudar más de 131 millones en taquí. Actualmente se ubica en el puesto número 69 en el ranking de las 250 mejores películas de todos los tiempos de la página imdb.com con un rating de 8.4 sobre 10, luego de haber recibido más de 771 mil votos por parte de los usuarios de esa página. Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes, cuenta con un rating del 94% por parte de los críticos profesionales y el mismo rating por parte del público general. Recibió 7 nominaciones al Oscar, una rareza para una película de acción sin ser ficción, logrando ganar por efectos visuales y edición de sonido, perdiendo las categorías de Mejor Actriz para Sigourney Weaver, Mejor Música, Mejor Sonido, Mejor Montaje de Cine y Mejor Dirección de Arte. Voy a ser totalmente sincero con ustedes. El recuerdo que tengo de haber visto Aliens la primera vez fue siendo muy niño en el cine. Me llevó un primo y lo único que recuerdo de esa vez son dos cosas. Haber estado la mayor parte de la película con los ojos tapados o mirando hacia abajo y la escena que me puso los pelos de punta cuando Hicks ve a los aliens que venían hacia ellos por el techo. Después de esa semi-traumática experiencia, obviamente la volví a ver muchas veces más debido a que la considero una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Me encanta Aliens realmente por la precisión de los personajes. Los Marines entusiastas y ultra confiados pronto se empiezan a desmoronar detrás de un líder inexperto. Burke es uno de los mejores villanos en la historia de las películas de acción y Ellen Ripley se consagró aquí como uno de los personajes más icónicos del género de todos los tiempos. ¿Qué más le puedes pedir a una cinta que combina ciencia ficción con acción? No olvides suscribirse, darle like y compartir el video en sus redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo y yo les pueda seguir trayendo más episodios. ¿No les gustaría? Al darle like le hacen saber al algoritmo de YouTube que este es un canal que vale la pena ver y nos recomendará a otros amantes del cine como ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones sobre la publicación de nuevos videos. Visiten también el canal de las repetibles en YouTube y podrán tener acceso a toda la videoteca de episodios que han sido publicados previamente. Recuerden que el podcast también está disponible en formato de audio por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Pueden apoyar también el podcast siguiendo el perfil de las repetibles por Instagram, X y Facebook. La mayoría de las llamadas secuelas son simplemente remakes disfrazados, pero Aliens es una secuela auténtica. James Cameron y su equipo de guionistas fueron lo suficientemente sabios para no caer en la trampa del remake disfrazado de secuela. Así que su película hace lo que debe hacer una secuela de verdad. Trata a la primera película como si fuera el primer acto y continúa la historia, llevándola a un nuevo territorio. La decisión de Cameron de cambiar el género de terror a acción fue en realidad una gran elección. El problema de hacer una secuela de una película como Alien o El Exorcista o La Cosa o Depredador o Pesadilla en la Calle o cualquier otra película clásica de monstruos es que la novedad del monstruo se perdió. En el momento en que el público se sienta a ver una secuela de Alien, ya saben cómo es la criatura, cómo mata su ciclo de vida y conocen lo básico sobre sus motivos y su comportamiento. Entonces, aunque la secuela esté hecha con el mismo nivel de experticia, técnica y estética, la primera película por lo general conserva la enorme ventaja de haber introducido al monstruo desde el principio. Ya sabemos demasiado sobre el Alien, por lo que repetir todo eso sería aburrido y convertiría la secuela básicamente en un remake. Una secuela necesita hacer algo nuevo. Alien es uno de los mejores ejemplos de un cambio de género en una franquicia que hizo las cosas bien. Por ejemplo, la primera en la serie, Alien el octavo pasajero, era una película de terror y ciencia ficción, al estilo de hay un monstruo en la casa. Aliens, por el contrario, ve a Ripley regresar para patear traseros en una trama de acción y ciencia ficción con la suficiente superposición para que aún se sienta como un mundo conectado con la primera cinta. La secuela aumenta la apuesta al enviarla con marines de élite, agregando docenas de enemigos más, introduciendo a una increíble reina Alien. Al mismo tiempo, desarrolla su personaje al tener que proteger y salvar a una hija sustituta en Newt. Esto también refleja la motivación de la reina Alien para proteger a sus hijos. Son reflejos el uno del otro. Esta secuela también mantiene el nivel al introducir a un increíble villano humano como Burke. Entonces, Aliens es realmente una clase magistral de cómo hacer una secuela de acción perfecta. Una de las mayores virtudes de Aliens es que se toma su tiempo. Yo la recordaba como un espectáculo de acción trepidante, pero lo que encontré esta última vez que la vi para preparar este episodio fue una película cargada de suspenso. De hecho, la primera escena de acción no aparece hasta bien pasada la primera hora, pero como el tono y los riesgos han quedado tan bien establecidos, la película da la impresión de mostrar mucha más acción de la que realmente contiene. Cameron igualmente utiliza todos los trucos para mantener contentos a los fanáticos del género de acción, pero eso no significa que no les pueda dar su toque propio. Por lo menos introduce un giro nuevo. La primera gran secuencia de acción dedica casi tanto tiempo a mostrar a los personajes preocupándose por los que participan en la batalla como a mostrar la batalla en sí. Eso fue una gran novedad. Puede haber un método en la locura de la violencia que es emocionante para la audiencia. No siempre se trata de sensacionalismo sin sentido. También se puede mantener el sentido de humanidad, aunque haya una masacre en pantalla y el número de fatalidades sea muy alto. Luego nos ofrece el realismo. No rompe la suspensión de la incredulidad. Los soldados se cansan visiblemente y no hay un personaje que diga, uh, vamos, a mitad de la película sin ningún motivo. Es cierto, entran con mucha confianza, pero la pierden rápidamente y se estresan como seres humanos normales. Pasan de vamos a matar todo a salgamos de aquí con vida. Todos piensan en escapar y en volver a casa y todos tienen miedo y no necesitan repetirle eso a los demás. También ven a Newt como una carga que la mayoría de ellos no quiere. No todos la dublan como pasa en otras películas. Es ese realismo lo que hace que me encanta esta película y no está presente en la mayoría de películas que son como esta. Además, no hay un desex máquina que salga de la nada y lo salve. En cambio, hay cosas que salen mal constantemente por razones sensatas y lógicas, no por estupideces inexplicables. Ripley no intenta luchar contra la reina Aileen hasta que está atrapada y no tiene otra opción. Y el enfrentamiento final no tiene nada de extraordinario. Es solo un combate mano a mano. En pocas palabras, esta cinta está perfectamente ejecutada. En el mundo del cine se ha desatado un largo debate sobre Aileen, el octavo pasajero, y Aileen o Aileen 2, el regreso. Las dos películas, a pesar de ser una secuela directa de la otra, son en realidad increíblemente diferentes. Ambas películas están dirigidas por cineastas increíblemente famosos y exitosos, que abordan géneros completamente diferentes en el mismo universo con la misma protagonista. En verdad, es una de las comparaciones más desconcertantes que se pueden hacer en la historia del cine moderno. Una de las mayores y más obvias diferencias es el género de las películas. Aileen era una película de terror lenta y extensa. Trata sobre una criatura que se sube a bordo de un remolcador espacial comercial y corre desenfrenada después de salir del pecho de un miembro de la tripulación en una de las escenas más impactantes de la historia del cine. Por otro lado, Aliens, con S, es una película de acción que se pregunta qué pasaría si el equipo militar mejor entrenado de la galaxia se enfrentara a una horda de criaturas fantásticas. Si bien esto le dio a Alien, momentos más impactantes y poderosos, Aliens se adentró en el estilo de acción de los ochentas para producir frases ingeniosas más memorables, los famosos one-liners. Si bien es difícil declarar cuál abordó mejor el género que utilizó, es seguro decir que ambas películas sabían muy bien lo que querían ser. Alien tenía muchos personajes interesantes que fueron interpretados en un nivel muy realista y discreto. Si bien el primer acto de la película es el único en el que hay muchos personajes además de Ripley para explorar, los utilizó bien y logró que el público no supiera qué personaje sería el verdadero líder de la película a medida que avanzaba. Aliens, por otro lado, se sumergió en personajes estilizados y menos desarrollados como los marines espaciales. Le dio un protagonista un tanto romántico a Ripley en Higgs y un personaje adicional de interés en Newt. Una opción más comercial que los personajes de Alien, los personajes secundarios de Aliens son sin embargo más memorables para el público que recuerda a ambas películas. Los personajes más centrados en la ciencia también proporcionaron una excelente fuente de villanos secundarios para estas películas. Que Alien o Aliens sea la mejor película es una opinión de cada espectador porque como películas son casi iguales en medida a pesar de estar en lados opuestos de la misma moneda en términos de estilo. Entonces los declaro un empate. Pasamos ahora a las mejores escenas y esta película tiene varias, pero obviamente me voy a limitar solamente a unas dos. Primero, la escena en que los soldados son emboscados por los aliens y habían recibido la orden de no disparar por el peligro de provocar una explosión nuclear. Es una combinación única de tensión y acción, llegando a su punto culminante cuando Ripley toma al mando después que Gorman se paraliza y salva a lo que queda del escuadrón. Ahí vemos pues realmente los personajes, o sea, son consecuentes con sus acciones y la manera como se habían comportado cuando iban durante el viaje hacia el destino final. Vemos a Vázquez asumiendo pues un rol también de badass, lo mismo que Drake. Realmente todos, nadie fue un cobarde ahí, pero fue una lástima ver cómo tantos de ellos murieron simplemente porque Gorman se paralizó. Otra escena que me gusta mucho es una escena que es para provocarle pesadillas a cualquiera. Es cuando los sobrevivientes tienen el detector de movimiento, están ahí como en la sala, está en este recinto y pueden ver cómo los aliens avanzan en el detector de movimiento, hacia ellos. Pero cuando se dan cuenta que ya deberían estar dentro de la habitación, Hicks se asoma por el techo y los ve llegando. Les digo una cosa, es una de las mejores escenas de acción de todos los tiempos y culmina con la muy esperada muerte de Burke, que lo merecía más que cualquier otro villano de cuello blanco. Esta escena, cuando tú ves a los aliens que van así, yo hacia ellos, Dios mío, creo que esa es una de las imágenes más icónicas en la historia de lo que es el cine de acción, ciencia ficción. Y esa fue la imagen que se quedó conmigo de esta película cuando era niño. Finalmente, si hay una escena que es totalmente badass, o sea, malo de verdad, es la muerte de Vázquez y Gorman. Realmente es una escena que te llena de adrenalina, no importa cuántas veces la hayas visto. Tienes a Vázquez con la herida en la pierna, Gorman regresa por ella porque se sentía culpable luego de paralizarse y costarle la vida a casi todo el escuadrón. Entonces están rodeados, ¿no? Aliens por acá, aliens por allá, no tienen balas y entonces deciden activar una granada para morir con honor. Una muerte de soldado de verdad. Y de paso, se lleva un par de aliens al menos. Les digo una cosa, es tremenda escena de muerte, una de las mejores de todos los tiempos. Vamos ahora con las mejores líneas de diálogo. Tengo un par. Primero, cuando iban en la nave, Hudson se le acerca siempre, ¿no? Digamos, fresco con la boca, le dice a Vázquez, Vázquez, ¿alguna vez te han confundido con un hombre? Vázquez estaba haciendo pull-ups. Y Vázquez se voltea y le dice, no. ¿Y a ti? Esto es lo que hace que esta línea sea más icónica todavía de la reacción de Vázquez con Drake. Después que esta le lanzó la puya a Hudson, ¿no? Y entonces Drake la mira. Ahí se nota que había como una tensión también, ¿no? Así entre Drake y Vázquez. Pero bueno, esa línea es fantástica. Otra línea que es muy popular de esta película también, cuando empieza la paranoia de Hudson, ¿no? Después que se estrella la nave que los iba a sacar de estrella y entonces Hudson empieza a gritar en inglés, game over, man, game over. O sea, se acabó el juego, hombre, se acabó el juego. Aquí es donde empieza a ser el personaje de Hudson un poquito irritante. Después que se había visto como tan confiado y tan macho man y se desmorona rápidamente. Pero igual, de igual manera, es un personaje muy agradable. Otra línea, bueno, este es un intercambio más que nada entre Ripley con Hudson, participa a Higgs un momento y se da de la siguiente manera. Ripley le pregunta a Higgs, ¿cuánto tiempo después de que nos declaren en retraso podemos esperar un rescate? Entonces Higgs le contesta, 17 días. Hudson, con su paranoia, entonces empieza y dice, 17 días. No, hombre, oye, hombre, no quiero amargarte la fiesta, pero no vamos a durar 17 horas. Esas cosas van a venir aquí como lo hicieron antes y nos van a atrapar y nos van a acabar. Entonces Ripley le dice, Hudson, esta niñita, refiriéndose a Newt, sobrevivió más tiempo que eso sin armas ni entrenamiento. Entonces vemos a Newt haciendo salud militar y Hudson le dice, ¿por qué no la pones a cargo entonces a ella? Es muy gracioso, muy gracioso ese intercambio. Finalmente esta que yo pienso que se pelea con la línea de Vázquez, pero creo que esta es la línea más icónica de la película, es cuando la reina al final, la reina Alien, amenaza con atrapar a Newt y entonces se acerca pues Ripley, ¿no? Con el montacarga este que estaba usando el amarillo y le dice en inglés, Get away from her, you bitch. En español sería Álex Ate de ella, perra. Es una línea icónica, creo que es una de las mejores cinco, top cinco, top cinco líneas de diálogo en películas de acción de todos los tiempos. Nos vamos ahora con qué envejeció bien y qué envejeció mal. Vamos a empezar con lo que envejeció bien, pues prácticamente todo lo que James Cameron mostró como tecnología futurista, realmente hay muy pocas cosas que uno pueda decir que no lucen bien hoy en día, hasta el tanque que utilizan, no sé, como algo que se usaría en la actualidad. Creo que las únicas cosas que uno podría decir que no envejeció bien fueron los temas de video, la videollamada entre Ripley con Burke y también el video, digamos, que se veía pues la señal, pues, ¿no? De las cámaras que llevaban los Marines, creo que eso se ve como un poquito, o sea, la resolución no es muy buena, pero aparte de eso, todos los demás aparatos y la tecnología que se muestra aquí, muy buena. Otra cosa que han envejecido muy bien es el hecho que hayan decidido usar artillería normal con balas, aunque haya sido en el futuro, fue algo genial, me pareció de verdad. Ya habíamos visto a James Cameron usar armas que disparaban láseres en The Terminator en 1984 y la verdad es que viéndola ahora no han envejecido muy bien en esa secuencia, pero aquí espectacular. Otra cosa que han envejecido súper bien es que esta película cuenta no solamente con uno, sino con dos personajes femeninos fuertes, varazes y súper cool. Estoy hablando de Ripley y de Vázquez. Entonces todo esto lo hacen sin empujar una agenda específica y sin tener que disminuir o ridiculizar a los personajes masculinos que se ha puesto de moda hoy en día. Ahora, si quieren le agregan a Newt, también como tercer personaje femenino fuerte, pero realmente Newt no era para nada cool. Finalmente, otra cosa que envejeció muy bien de esta película es que tiene uno de los mejores finales falsos en la historia del cine. Tiene la cuenta regresiva para una explosión nuclear, luego vemos a los aliens evaporarse en una nube en forma de hongo. En cualquier película de acción normal eso hubiera sido un final satisfactorio y luego cuando ya tú piensas que valió la pena tu inversión de tiempo, que le dedicaste una gran cinta y todo lo demás, da el giro de que la reina Ellen venía en la nave y entonces quiere venganza y esto lo lleva a otro nivel. Madre enojada contra madre enojada, un final poético. Pasando a lo que ha envejecido mal, yo siempre he dicho que no disfruto cuando las películas ponen a los niños en situaciones de peligro para preocupar a la audiencia o manipularlos emocionalmente. Me gusta el personaje de Newt y entiendo toda la trama que presentaron con Ripley como su madre sustituta y viceversa, luego de que ambas perdieran a sus seres queridos, pero no me gusta que usen a los niños así. A menos que realmente, pues bueno, o sea, que no te quieran engañar como Steven Spielberg lo hizo en Tiburón. Bueno, si vas a matar al niño, mátalo, pero no me estés como así, no sé, engañando con eso. Otra cosa que envejeció mal es el hecho que aún estando en una sociedad futurista donde existen personajes como el de Vázquez y la mujer que piloteaba la nave. Y Ripley también. Apón y Hicks quedaron asombrados y entretenidos de ver a Ripley operando el montacargas. Uno esperaría que ellos estarían acostumbrados a ver ese tipo de cosas de una mujer. Finalmente, lo último que pienso que envejeció mal es el tema de que si un aparato electrónico no funciona y eres un tipo duro, entonces solo toca golpearlo y lo arreglas. Entonces eso lo hizo Drake cuando iban llegando para iniciar la emisión que le dijeron que su cámara no funcionaba bien. Todo así tough. Se ve cool y todo así, pero realmente eso no envejeció. Pasando ahora a datos medio googleados, hay un par interesantes aquí. Primero, James Remar, un actor que me cae muy bien y que había trabajado con Walter Hill, el productor y co-guionista de esta película, en cintas como The Warriors, Los Guerreros y 48 Horas, filmó varias escenas haciendo el papel de Hicks, pero tuvo que ser reemplazado por Michael Biehn por tener problemas de adicción a las drogas. En el corte final, en algunas escenas donde vemos a Hicks de espalda, por el color del cabello podemos ver que realmente es James Remar quien aparece en pantalla. Otro dato interesante es cuando vemos los dormitorios a bordo de la nave de los Marines, hay 12 cápsulas de hipersueño. Cada cápsula costó 4.300 dólares para construirla, por lo que el presupuesto solo permitió hacer 4. Sin embargo, con una inteligente colocación de los espejos, Cameron pudo hacer que pareciera que había 12 cápsulas en total. Una gran idea. Finalmente, una de las partes más memorables de la película es cuando Bishop realiza con un truco moviendo un cuchillo afilado entre los dedos de las manos de Hudson. Lance Henriksen, como Bishop, lo realizó a una velocidad lenta y luego aceleraron la escena en postproducción. Eso se nota porque puedes ver a Pawn, que está al lado de Hudson, se ríe y su cabeza se mueve mucho más rápido de lo que parece normal. La escena del truco del cuchillo en realidad no estaba en el guión original tampoco. James Cameron tuvo la idea en el set de hacerla. La discutió con todos, excepto con Bill Paxton, que hizo el papel de Hudson, ya que quería obtener una verdadera reacción de sorpresa y conmoción por parte de Paxson y vaya que lo obtuvo. Bueno, vamos ahora con las cositas que molestan. Primero, no me gustan las secuencias de sueños en las películas. De verdad, me hacen enojar y se siente uno engañado. Además que parecieran estar como de relleno. Aunque aquí lo hacen para tratar de mostrar que Ripley tiene un trauma, pero no creo que era necesario hacerlo. Pudieron haberlo hecho ver como que ya, bueno, está durmiendo y se levanta, se despierta, se está sudando. Listo. Tienes que dar toda la secuencia, digamos, que le va a salir entonces el alien del pecho. Y ese tipo de cosas me molestan. Hay gente que le gusta mucho, a mí me molesta. Otra cosa que me molesta es que hay ciertas inconsistencias con el tema de la sangre de los aliens, que es como un ácido que traspasa de todo y que puede hacerle mucho daño al cuerpo humano, supuestamente. No solo hay problemas de cuánto daño le hace al cuerpo cuando le cae a alguien, sino que también hay otras instancias en las que les disparan los aliens y sale sangre, salpica, pero no pasa nada. Otra cosa que me molesta mucho es cuál era el plan de Burke al separarse del grupo y encerrarlos con los aliens. Obviamente él iba a necesitar pues armamento, iba a necesitar a los marines para poder salir de ahí eventualmente. Entonces realmente no sé qué era lo que estaba haciendo o cuál era su plan. Finalmente, esta es la cosa más grande que me molesta a mí es que Ripley perdiera el tiempo tratando de destruir los huevos frente a la reina Ellen, cuando lo único que tenía que hacer era regresar con Newt rápidamente y dejar que la explosión nuclear se encargara de todo eso y iba a destruir de todo. Así que nunca entendí por qué perdió el tiempo haciendo eso. Bueno, pasando ahora a quién ganó la película, hay dos candidatos muy fuertes aquí. Primero, obviamente James Cameron. Hasta ese punto solamente había tenido un éxito en su carrera con The Terminator del 84, pero fue un éxito bastante marginal y logró que fuera conocido. Porque después de Aliens, su fama llegó a otro nivel, lo cual capitalizaría para proyectos más grandes como The Beast, El Abismo, Terminator 2, Judgment Day, Terminator 2, True Lies, Mentiras Verdaderas, obviamente Titanic, Titanic y Avatar. La otra candidata es Sigourney Weaver. Después de su éxito con Alien, el octavo pasajero, había tenido un fracaso en 1981 con Eyewitness, que le pusieron en español el ojo mentiroso o consigna matar al testigo con William Hurt. También tuvo un éxito con los críticos, al menos en 1982, con The Year of Living Dangerously, una gran película, el año que vivimos en peligro con Mel Gibson. Y un éxito de taquilla inmenso en 1984 con Ghostbusters, los cazafantasmas con Bill Murray. Pero creo que nadie la ponía en ese momento entre las actrices top. Entonces Aliens se encargó de cambiar eso y es imposible pensar en esta película y hasta en esta franquicia completa sin pensar en Sigourney Weaver. Ella es Aliens y por eso ganó esta película. En muchos sentidos, Aliens estableció un nuevo estándar para el cine de acción. Evita la mayoría de los clichés de Hollywood, tiene un montón de personajes que amas u odias según corresponda y que actúan de manera coherente con lo que nos mostraron en pantalla. Cuenta con una amenaza simple, sencilla y fácil de entender que está presente todo el tiempo y que desgasta a los protagonistas gradualmente por superioridad numérica. Nadie hace nada estúpido, nadie se convierte innecesariamente en héroe. Si es cierto, Ripley vuelve a buscar a Newt, por supuesto, pero nunca quiso ser la heroína y no arriesga las posibilidades de Hicks o Bishop al hacerlo. Y créanme, eso no es muy común en las películas de Hollywood. En muchas películas incluso no existe ninguna amenaza, excepto la causada por las decisiones ilógicas de los personajes o por su bravuconería necesaria o exceso de confianza. No solo tiene tanto en común con Rambo Primera Sangre como con Alfred Hitchcock, sino que fue una de las pocas películas que usó los efectos crudos y limitados de los años ochentas para su propio beneficio. Aliens es, hasta cierto punto, una cinta de acción perfecta. Por eso se le dedicó un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias por acompañarme. Los espero en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez.